Cuba, que viva Cuba, Cuba para siempre. Reflexiones sobre el palomo ladrón de barrio. El control de celo en el palomo ladrón de barrio. Los mejores ejemplares de palomo o paloma ladrón de barrio nunca se posarán en techos ajenos, independientemente de las circunstancias. Resolverán cualquier conflicto generado por el entorno o la confrontación con otros congéneres en su propio techo, estos palomos o palomas sólo buscarán alimento, agua o refugio en su casa. Siempre mostrarán su resuelva intención de finalizar su tarea de seducción, iniciada en el aire con el cortejo y encierre de la presa en su cajón. Los mejores y más apreciados palomos ladrones de barrio, se destacan por su inteligencia, su extraordinaria capacidad de vuelo, su excelente sentido de orientación, apego a su palomar, carácter y temperamento acorde con su entorno, pero, sobre todo, sobresale su capacidad de convencer a sus congéneres, sin distinción de raza, sexo, edad o color, para que le sigan a su cajón. La herencia genética, sumada a un rígido criterio de selección por años, incluso generaciones de este tipo de conducta, ha conseguido imponerse en los palomares de los creadores más exigentes. Los palomos ladrones de barrio, entrenados para controlar su celo, pueden ocasionalmente actuar en contra de su entrenamiento por diversas razones. Aquí hay algunas posibles explicaciones. Instinto, aunque los palomos ladrones de barrio pueden ser entrenados para suprimir su comportamiento relacionado con el celo, su instinto natural puede ser tan fuerte que a veces los lleva a actuar de acuerdo con él. El impulso reproductivo puede ser tan poderoso que es difícil de controlar incluso con entrenamiento. Cambios hormonales, aunque un palomo ladrón de barrio puede estar entrenado para controlar su celo, los cambios hormonales que ocurren durante este periodo pueden tener un impacto significativo en su comportamiento. Estos cambios pueden influir en su capacidad para seguir las instrucciones y el entrenamiento recibido. Factores ambientales o estresantes, el entorno en el que se encuentra un palomo ladrón de barrio puede afectar su comportamiento y capacidad para controlar su celo. Situaciones estresantes, la presencia de otros palomos en celo o incluso cambios en la rutina diaria pueden interferir con su entrenamiento y hacer que actúen de manera contraria a lo que se les ha enseñado. Falta de refuerzo, el entrenamiento de un palomo ladrón de barrio requiere consistencia y refuerzo continuo. Si el palomo no recibe un refuerzo positivo o una recompensa adecuada por seguir el entrenamiento de control del celo, puede desviarse y actuar según sus propios instintos. Evitar que los palomos ladrones de barrio pierdan por completo el control de su celo puede ser un desafío, pero hay algunas medidas que se pueden tomar para minimizar las posibilidades de que eso ocurra. Entrenamiento temprano, comenzar el entrenamiento de control del celo desde una edad temprana puede ser beneficioso. Al establecer reglas y límites claros desde el principio, se pueden sentar bases sólidas para el control del comportamiento relacionado con el celo. Reforzamiento positivo, utiliza técnicas de entrenamiento basadas en refuerzo positivo. Recompensa y elogia al palomo cuando siga las instrucciones y controle su comportamiento relacionado con el celo. Proporcionar incentivos atractivos puede ayudar a fortalecer su motivación para mantenerse en control. Entorno adecuado, mantén al palomo en un entorno libre de estímulos que puedan desencadenar su comportamiento relacionado con el celo. Evita la presencia de palomas en celo o cualquier otro factor que pueda desencadenar sus instintos reproductivos. Supervisión constante, vigila de cerca al palomo durante los periodos de celo y estat atento a cualquier signo de comportamiento no deseado. Si observas que el palomo muestra dificultades para controlar su celo, redirige su atención y refuerza las órdenes y comandos entrenados. Consulta con expertos, si tienes dificultades para controlar el celo de un palomo ladrón de barrio a pesar de tus esfuerzos, considera buscar la ayuda de palomeros de mayor experiencia. Recuerda que cada palomo es único y puede responder de manera diferente a las técnicas de control del celo. La paciencia, la consistencia y la comprensión de las necesidades individuales de tu palomo serán clave en el proceso de entrenamiento. Gracias por tu atención y tiempo. Recuerda, El entrenamiento de palomas ladronas de barrio requiere paciencia y dedicación y puede tomar tiempo para que los pichones aprendan y mejoren sus habilidades. Un palomo ladrón, por definición, será aquel que saldrá a volar con la única intención de traer hacia su palomar cualquier congénere, sin distinción de raza, sexo, edad o color. Cuba, que viva Cuba! Cuba para siempre!